Coahuila, una nueva forma de gobernar. El día de mañana termina el plazo fijado por la ley para que los municipios, la federación y los estados hayamos pasado por las pruebas de control de confianza a todos los policías, a las y los policías. Y yo quisiera hacer ahí un énfasis en esto. Primero, en Coahuila no solamente pasa por las pruebas de control de confianza quienes están designados por la ley, sino hay otro grupo de servidores públicos que pasan por las pruebas de control de confianza. Segundo, la ley dice que al finalizar octubre tienen que haber pasado el 100% de estos servidores públicos por los exámenes de control de confianza. Pero también dice otra cosa. Dice que el 100% de los que no estén aptos tienen que ser retirados del servicio. Coahuila mañana va a anunciar las dos cosas al 100%. Todos pasan por las pruebas de control de confianza ya y los policías que no fueron aptos ya fueron todos retirados del servicio. Y anunciaremos una tercera cosa. Ustedes que siempre están atentos a este tema. En enero empezamos el segundo proceso de evaluación. Se evalúa hacia atrás, mi querido Tocayo, es decir, lo que hizo una persona en su vida. Pero también esto nos da confianza de cuál va a ser su desempeño hacia el futuro. Y nuestro Estado, gracias al trabajo de los alcaldes, al trabajo de las procuradurías, va a tener su 100%. Y aprovecho esta oportunidad que estoy aquí en Torreón porque tuvimos una reunión hace rato de trabajo, Miguel y su servidor, con materia de seguridad, para decirles que el mayor esfuerzo en el Estado lo ha realizado el municipio de Torreón. Primero, cuando se despidió 800 policías, que ninguno había pasado la prueba del control de confianza. Y ahora, con Miguel, cuando tenemos mil policías, estoy bien, mil policías, convirtiendo a Torreón en la ciudad que más policías ya tiene. Vamos a seguir trabajando con ustedes, Miguel. Vamos a seguir haciendo esfuerzo. Si ustedes me dicen si estoy contento porque han mejorado los índices de seguridad, sí, sí estoy contento. Si me preguntan si estoy satisfecho, pues no. Tenemos que seguir trabajando. Siguen pasando cosas que no deben pasar. Pero hemos dado un paso fuerte. Tenemos una mejor policía y tenemos más policías. Te felicito, mi querido Miguel, por eso, por haber entendido que eso que está en la ley es un paso que se tiene que dar. Y además te felicito porque es uno de los pocos municipios, quiero decir, los otros 37 de Coahuila también. Pero en ese número, que son como 3 mil municipios o más en nuestro país, Torreón sí cumplió. Felicidades. Lo segundo, esta obra y el resto que se están anunciando y que están por empezar en estos días, algunas de ellas, son producto de la coordinación con el gobierno federal y con el gobierno de Torreón. Lo tercero, porque ya hablo acá Miguel de la coordinación, lo tercero, fue fácil coordinarse en este caso por el municipio de Torreón porque nuestro alcalde tenía muy claro cuáles eran las cosas que necesitaba Torreón y nosotros queremos lo mejor para Torreón. Y cuando hay una conjunción de esas dos cosas, alguien que sabe quién está Torreón y los recursos estatales, pues hubo una alineación rápida y hoy tenemos, en el caso de la ciudad de Torreón, la mayor inversión conjunta que se hace con algún municipio, sobre todo pensando en los municipios de mayor población. experiencia igual tenemos con Piedras Negras. Acá el volumen de dinero es mayor. Estos tres años que continuamos juntos, seguiremos reuniendo el dinero para hacer las grandes obras que requiere la comunidad de Torreón, la infraestructura que se requiere. Yo te agradezco esa oportunidad, faltó anunciar la línea verde, no la escuché. Los parques no salieron, pero la línea verde ya conseguimos que la Secretaría de Hacienda le diera el estado los terrenos y nosotros los pasamos ahora al municipio. Son cinco kilómetros de un parque que atravesa ¿cuántos colones? Cerca de 18 colones. Este tipo de obras, yo fijé como fecha el día 15 de noviembre y el Metroparque. El día 15 de noviembre temprano, si ustedes nos acompañan, iniciamos estas otras dos obras. A todas, a todas ustedes y a todos ustedes, muchísimas gracias. 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 Gracias.